Música Muy buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a Vladimir a la una Para nosotros es como que estuviéramos comenzando hoy la semana porque ayer nos pudimos transmitir el espacio debido pues a la transmisión especial, la cadena del Presidente de la República Vamos a hacer nuestro comentario del día y enseguida estaremos comentando estaremos conversando con Julio Borges, diputado de Primera Justicia que ya está con nosotros, bienvenido Julio Bueno, nuestro comentario de los lunes lo vamos a hacer hoy martes, pero sigue teniendo pertinencia En Venezuela vivimos en una creciente debilidad institucional y eso tiene directas consecuencias en la administración de justicia particularmente en aquellos casos de indiscutible carácter político Vemos con preocupación que son numerosos los casos en los cuales se practican detenciones y se ejecutan procedimientos sin apego al debido proceso, con lo cual queda en evidencia que se utilizan instancias del Estado derivadas del orden establecido en la Carta Magna para castigar la disidencia política y recubrir esas acciones de una dudosa legalidad Este es un asunto que nos compete a todos, no solo al liderazgo político Sobran ejemplos de situaciones absolutamente absurdas Por citar un caso, la detención de Alejandro Puglia, acusado de sobrevolar un dron o el de Carlos Melo, también detenido recientemente y quien tiene el orden de libertad y no ha sido todavía liberado o Marcos Trejo y otros comunicadores detenidos arbitrariamente y pasados a la jurisdicción militar por haber participado en la elaboración de un video y bueno, se les mantiene tras la reja, pese a que ya fue dictada esa medida con respecto al caso de Carlos Melo, decía Ahora, cuando se viola el debido proceso, cuando se utiliza la justicia como mecanismo de revancha o retaliación política no solo se le causa un daño a las víctimas de ese abuso también se lesiona el marco institucional se debilita el Estado de Derecho y de Justicia y quienes así actúan, tal vez lo hacen movidos por la creencia de que ello no va a afectarlos caso de error, todas estas actuaciones tarde o temprano traen consecuencias si se tuerce la balanza de la justicia todos, incluso los promotores de esas desviaciones terminan siendo potenciales víctimas de ejemplos al respecto está llena la historia de la humanidad en una situación como la que vive Venezuela las instituciones no deben sucumbir a ningún factor que las desvíe de su finalidad eso vale para casos de personas detenidas injustamente por razones de índole política pero también vale para iniciativas destinadas a promover la participación de la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos constitucionales no está de más entonces reafirmar la necesidad de que se actúe con apego a la independencia de poderes que establece la Carta Magna hasta aquí nuestro comentario del día de hoy